A ver, parece. Le pego, eh. A ver, parece. Uf. A la mierda. Uf. Nah, me ha pegado una que he flipado, chaval. Hostia, ¿qué cojones es esto? ¿Qué es esta mierda, hermano? ¡Honla! Bro, ¿qué coño es eso, tío? A la, a la, a la. No, a la, son mucho, Nexus, son mucho, son mucho. Ken Flow, Ken Flow, Ken Flow. Pegale, tírales de 4s o lo que sea, yo qué sé, tío. Voy, 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 voy. ¡Ola, ola, ola, ola! ¡Ola, ola, 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 ola! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el bicho? Cuidado, Nexus, tiro la granada, eh. ¡Tira, tira, tira la granada! No lo has dado, Ken Flow. Sí, 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 le di, le di. Ahí le di. ¿Qué es eso? ¿Salió volando? Aquí está. Está ahí, está ahí. ¡Aaah! ¡Me tiró al suelo! ¡Qué asco, güey! No tiré más granadas, eh. Sí tiré otra. Ese sí se la comió, eh. Lo dejé aturdido. Le dejé con tiros de disco que le tomó a Toff, eh. A ver, ¿qué coño es esa mierda? ¡Ole, mana por mí ahora! ¡Kenneth! Pero no puedo pasar. Uy, que va a ser más bonita, chicos. Lo que nos falta es el techo, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Ey, ey, ey! Tengo granadas, tengo granadas yo, eh. ¡Tiene el letrero! ¡Uy, Dexos, qué bien! ¡Qué bien! ¡Dexos, no se prene! ¡Uy! ¡Le di, le di! ¡La maté, la maté! ¡Osté viene otro! ¡Viene otro! ¡Qué floo! ¡Viene otro! ¡Corre, corre, por detrás! ¡Qué floo, qué malo eres! La madre que te parió, tío. ¡Dexos, no ha subido el letrón! ¡Dexos, no ha subido el letrón! ¡Dexos, me está pegando! ¡No sé dónde tiraron la granada! ¡No sé dónde tiraron la granada! ¡Ay, me saltó! ¡Ay, que el otro viene! ¡No se muere la mierda esa, tío! ¡Dexos corre mucho! ¡Dexos se viene! ¡Dexos se viene! ¡Qué asco, cojones! ¡Qué asco, cojones! ¡Ay, ay! ¿Dónde está el maestro? No lo sé. No tengo nada para pegarle. ¿Y si le pegamos con el taser, Ken? No quiero que el taser le haga mucho a ese bicho, la verdad. ¿Se ha muerto? ¿Qué es esto? Creo que… ¡Linterna montable recogida, bro! Pero no lo miras todavía, espérate. Caemos con los bichos estos. No. ¿Dónde está? Está allí, está allí, está allí. Vale, vale, déjalo, déjalo que se quede ahí. Déjalo que se quede ahí. Hostia, tío, me cago en la leche. Qué asco de bichos, hermano. Qué asco de bichos, tío, me cago en… Vale, la linterna montable. ¡Uy, está ahí, Ken Flo! Le pego con el taser y tú lo matas, eh. ¡Ahí! ¡Le di, Ken Flo! ¡Ahí, mételo! Está electrocutado, está electrocutado. Hostia. Sigue corriendo. ¡No, Ken Flo! ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Toma! ¡Métele, métele, Ken Flo! ¡Métele! ¡Pero pégale, Ken Flo, imbécil, que lo estoy traseando para algo! Vale, ya está. Se murió, se murió, se murió. Vale, espérate, no lo piques, eh, no lo piques. Tío, usted tiene que dar dos pieres mínimos, eh, tío. Tiene que dar dos pieres mínimos, tío. Vale, a la de tres. Uno, dos, tres. Tío, tiene que dar dos pieres mínimos esta asquerosidad, tío. Pero va a dar una nada. Sí. ¡No, dos! ¡Te lo dije, eh! ¡Te lo dije! Tío, dos, es verdad, eh. ¿Cómo se diseñó de personajes? ¿Qué es esto? Tío, ¿qué es esto?